iniciando la grabación de esta sesión de inducción general de Campus Virtual, hoy 20 de noviembre, dándole la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, maestros, maestras, bienvenidos también a esta experiencia de docencia en Universidad Mayor, esperamos que sea la mejor que puedan tener. Comentar, bueno, mi nombre es Marcela Cabeza, soy coordinadora de la Dirección de Educación Virtual, que pertenece a la Vicerrectoría Académica de Universidad Mayor, y tenemos a nuestro haber la inducción y el acompañamiento de los docentes en el marco del Campus Virtual y las aulas virtuales. Hoy día nos acompaña Verónica Cornejo, ella es asistente de Dirección de Educación Virtual, junto a Cintia y a María José Bravo, que también nos acompaña y de quienes probablemente alguna vez reciban algún correo también a propósito de participaciones, invitaciones a nuevas capacitaciones, etc. El equipo de capacitación se está ampliando y por eso también Tati hace este acercamiento de que ya no estoy sola, lo cual me tiene muy contenta, así es que por eso también estamos iniciando este trabajo. Verónica va a acompañarles hoy día en la presentación, yo voy a estar también en coordinación con ella, ella va a estar mostrando algunos procesos, yo mostraré otros a lo mejor, y siéntanse con plena libertad, queridos maestros, maestras, de hacer sus consultas, ya sea en el chat o levantando la manito, abriendo sus micrófonos, con toda confianza, estamos en un grupo confiable de trabajo, esperamos preguntas, eso hace mucho más dinámica este viajecito de una hora y media. Así es que sin más, Vero, voy a compartir el archivo de Power primero, ¿cierto? Y bueno, con todo el éxito, así es que estamos a rodar la bolita, como dicen por ahí, ¿verdad? Vero, estás muteada parece, porque no te escucharon. Encentré mi camarita para tener el gusto de saludarles, agradeciendo que estén con nosotros en la universidad, y como dice Marcela, esperar que esta inducción y todo el proceso que vivan con nosotros sea el más grato posible y el provechoso posible como experiencia educativa. Yo voy a, una vez que los saludé, a apagar mi camarita para que la atención vaya directamente a la inducción. Entonces, partimos. Esta es una inducción inicial, es la primera que hacemos siempre para enseñar o mostrar, básicamente, cómo accedemos al campus virtual, ¿sí? Y también para mostrar las herramientas de las que los docentes y estudiantes disponen en el aula. Entonces, vamos a ver inicialmente cómo ingresamos al campus virtual. Hay una manera directa de ingresar al campus. Y también las herramientas de las que ustedes pueden sacar el máximo provecho posible, ¿sí? Cuando hablamos de herramientas, generalmente nos centramos en tres tipos de herramientas, que son las herramientas de comunicación, gestión y evaluación. Las vamos a ver en detalle y luego todo lo que nosotros conversemos en esta etapa inicial la vamos a llevar un poco a la práctica, ¿sí? Como herramientas de comunicación, ustedes se van a dar cuenta que tenemos básicamente tres y que cada una de estas está representada con un icono muy gráfico, ¿sí? Acá tenemos un megáfono que habla de una comunicación masiva. Ya les vamos a detallar un poquito esto. Y luego el sobre, que habla de la mensajería y los foros. Eso mismo, Marcelita, gracias. Lo iba a escribir en este minuto. La primera herramienta de la que hablamos siempre es la herramienta anuncios. Como ustedes ven, está representada por un megáfono y eso indica que es una herramienta de comunicación masiva y unidireccional. Es decir, solo ustedes como docentes la utilizan para comunicarse con sus estudiantes. Ellos pasan a ser entonces los destinatarios y consumidores de estos anuncios. Ya vamos a hablar un poco de cómo publicamos los anuncios. Y la finalidad de estos anuncios siempre es una comunicación rápida y concisa para comunicar de pronto una fecha de prueba, algún cambio en un horario, algo que sea relevante y que los alumnos deban saber o los estudiantes deban saber a la brevedad. Luego tenemos los mensajes del curso. Nosotros tenemos esta herramienta dentro, ¿cierto?, de nuestra aula. Es una herramienta de comunicación masiva también. Puede comunicarse todo el curso a través de ella, pero también llega a ser específica. Es decir, yo me puedo comunicar con un estudiante o con el curso. Y acá la diferencia es que es bidireccional. Es decir, ustedes pueden recibir correos, pueden comunicarse con sus alumnos y sus alumnos con ustedes. Otra herramienta de comunicación son los foros. Acá nosotros mencionamos dos tipos de foros esencialmente, el de bienvenida y el de apoyo. Para nosotros es fundamental comentarles, sí, exactamente, que todo va con copia al correo, Marcelita, muchas gracias. Es fundamental comentarles en el tema de los foros, que ya que son herramientas de comunicación esenciales, en los foros de bienvenida los docentes hagan una primera presentación. Es decir, que inviten a sus estudiantes a participar de la asignatura, comentarles lo que van a encontrar en el proceso, una motivación inicial. Y cuando hablamos de los foros de consulta o foros de apoyo, es esencial que ustedes puedan responderle también a los estudiantes. Como ustedes saben, los estudiantes se ponen un poquito ansiosos de pronto y sería bueno, ¿cierto?, también indicarles cada cuánto intervalo ellos pueden esperar una respuesta de su parte, ¿sí? Indicarles qué les van a responder cada cierto tiempo, para que ellos sepan en qué horario pueden estar chequeando esta información. Como herramientas de gestión, tenemos el libro de calificaciones, ¿sí?, que hace las veces del libro de clases tradicional para aquellos que somos de una generación un poco más antigua, ¿cierto?, el famoso libro de clases, donde obviamente evaluamos a nuestros estudiantes, pero además tenemos la posibilidad de retroalimentarlos, de decirles en qué punto lo hicieron bien y reforzarles ese tema. Y también los puntos tal vez más débiles y cómo pueden mejorar. Eso es esencial. Y esta parte la va a presentar mi colega Marcela más adelante. También está el tema de contenido, donde está todo el material de clase de la asignatura. Obviamente ahí se aloja el conocimiento esencial de la asignatura. Ahí está. Como dice Marcela, ahí en la parte de contenido subimos materiales, los contenidos, los enlaces, todo lo que contribuya al saber de esa asignatura o de ese curso, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el conocimiento académico. Y como herramientas de evaluación tenemos los foros. Yo les comentaba que existe el foro de, ¿cierto?, el foro de bienvenida, pero los foros también pueden ser herramientas de evaluación. Ustedes pueden dejar un planteamiento en el foro y esto puede ir con notas. Por eso se le llama foros sumativos. También están las actividades de evaluación. Sí, los foros también son trabajos colaborativos. Muy bien, Marcelita. Están las actividades, ¿sí?, propias de la asignatura, que pueden ser formativas también, individuales. Y están también las pruebas o cuestionarios breves. Todo esto hace parte, ¿cierto?, tributa a lo que es la evaluación. Perdón. Ahí. Justamente en las actividades está el tema de rúbricas y el safe assign. Rúbricas, como les decía, es la evaluación que ustedes van a hacer de las actividades o estudiantes, como también las pueden retroalimentar. Y como universidad para nosotros, el tema de los derechos de autor tiene gran relevancia. Por eso existe este software que se llama safe assign, que busca, ¿cierto?, coincidencias. Es importante que respaldemos la fuente en algún minuto. Sus estudiantes van a tener que hacer algún trabajo donde citen fuente. Y es importante que sepan cómo hacerlo para poder tener una evaluación satisfactoria. Perfecto. Ahora, como ingresamos al campus virtual, que ya vamos a empezar a entrar en materia, ¿cierto? Ingresamos la forma más rápida, aunque Marcelita me va a confirmar si es así. Hay más de una manera, como casi todas las cosas en la vida, de ingresar al campus virtual. Que puede ser a través de la página de nuestra universidad, como umayor.cl. Ahí está la opción. Muy bien, Marcelita, gracias. Ahí está la opción de los portales también, a través del intranet. Muy bien. Siempre hay más de una manera en el intranet. Podemos llegar ahí, entrar a intranet, digamos, y van a encontrar una especie de capsulitas amarillas que se van desplazando y también está ahí la opción del campus virtual. Y en la dirección general de la universidad también está la pestañita de campus virtual. Sin embargo, nosotros siempre vamos a privilegiar para ustedes la manera más directa de entrar, que es a través de campusvirtual.umayor.cl. campusvirtual.umayor.cl. Ahora, ¿cómo ingresamos? Ustedes tienen que ingresar con su nombre, punto apellido, arroba umayor.cl. Nombre, punto apellido, arroba umayor.cl. Luego, una vez hecho esto, nos van a pedir una contraseña, ¿verdad? Muchas gracias. Esa contraseña es la que ustedes recibieron en su correo al inicio, ¿sí? ¿Cuándo aceptaron este curso o cuándo la universidad les dio la bienvenida, básicamente? Ah, mira, Marcelita, tenemos ahí al profesor Ian que dice que no ha recibido una alta. Estamos tomando nota, ¿eh? Vamos a ver ahí. En general, Vero, nuestros maestros hoy día presentes, es muy probable que ninguno haya recibido todavía sus claves porque sus cursos, los diplomados que ellos van a impartir vienen programados hacia finales de mes, casi en diciembre. Ah, perfecto. Por lo tanto, más cercano a esa fecha, les va a llegar la información a través de un correo y ustedes van a poder ingresar. De todas maneras, sí, Tatiana les va a mantener informados de eso y de haber necesidad de probar. Ustedes nos comentan, podemos ver alguna manera de... Ah, perfecto, maestra Marcelo. Sí, mira. Sí, Marcela, la profesora Marcela, Marcela nos dice que ya lo tiene. Pero en realidad Marcela tiene razón, es decir, toda esta información llega un poco antes de la fecha de inicio del diplomado o del curso, etcétera. Sí, pero una vez que lo tengan, van a tener que ingresar en esta sección la contraseña que reciban en ese correo. Tal cual. Vamos. ¿Cómo van a visualizar el campus una vez que ustedes ingresen a él? Veamos dos secciones básicamente del campus en las que lo podemos dividir. Uno, al lado izquierdo, ¿cierto? Tenemos la página donde está la columna al lado izquierdo. Van a ingresar, van a tener ahí su nombre, van a encontrar diferente información como flujo de actividades, los cursos, ¿sí? Las comunidades. Esto del curso, ya vamos a entrar al curso para que veamos con más detalle los mensajes. Eso lo vamos a ver y siempre van a volver a través de la página central de la institución. Esta es la primera visual que van a tener del campus virtual y, por ende, posteriormente de su sala de clase. Y al centro vamos a encontrar una herramienta que considero fundamental, que son los recursos de apoyo al docente. Tal como les dijimos al principio, todas las clases o las inducciones, en este caso también son grabadas para que ustedes puedan repasar posteriormente. Pero existe y hemos preparado gran cantidad de recursos de apoyo al docente, ¿sí? donde van a encontrar instructivos, infografía, videos de corta duración, donde van a tener el paso a paso desde cómo ingresar al campus virtual hasta cómo ver una evaluación, cómo hacer un comentario en un foro, etc. No sé, Marcelita, si les querés, les mostramos un poquito de cómo se visualizan los recursos de apoyo al docente. Sí, yo te invitaría a que terminemos de mostrar esta presentación porque cuando nos vayamos al campus vamos a poder hacer clic directamente en recursos. Lo vamos a ver ahí. Muy bien. Y se los voy a enviar igual, de todas maneras, para que puedan ingresar desde ya a través del chat el enlace a los tutoriales. Perfecto. Van a tener ustedes una sala de consultas, ahí está el horario definido en que van a tener colegas nuestros dispuestos a responder sus dudas. El soporte al campus virtual. Muy bien. Ahí está el link que decía Marcelita, que es donde están los tutoriales con la información de respaldo en caso de que no recordaran en detalle cómo hacer cierto paso. Todo lo van a encontrar ahí a través de distintos recursos, ¿sí? Infografía que pueden descargar, videos, etc. Entonces, les decía, van a encontrar esta sala de consultas donde nuestros colegas van a estar dispuestos a responder cualquier consulta que ustedes tengan. Van a encontrar también un soporte al campus virtual, que este es proveído por la misma plataforma, ¿sí? Que este funciona 24-7. Hay un código de conducta con respecto a lo que se espera de la participación en el campus. Y también está el sistema de bibliotecas. Todo esto lo pueden encontrar en la parte central de la visualización del campus. ¿Algo más que quieras aportar, Marcelita? Sí. Hacer una acotación, queridos maestros y maestras. Cuando nosotros hablamos de campus, porque son conceptos que tenemos que tener bien claritos, porque a veces nos escriben, nos dicen, Marcela, es que no me funciona el aula. Y en realidad nos estamos refiriendo a la sala de clases online. O no puedo entrar al campus, pero en realidad no pueden entrar al aula. ¿De qué se tratan estos tres conceptos claves? Cuando hablamos del campus virtual, estamos hablando a, básicamente, de cuando estamos ingresando. Esto es como si estuviésemos fuera de Manuel Montt, República, Huerturaba, etc. Ingresamos al campus y a esto le llamamos campus virtual. ¿Dónde está toda la información de docentes, el menú para ingresar a nuestra información de perfil, los cursos, comunidades, etc. Dentro del campus virtual, se encuentran las aulas virtuales, que básicamente corresponden a nuestra asignatura o a nuestro módulo en el diplomado. A través del enlace curso, vamos a entrar al aula virtual. Y dentro del aula virtual, es decir, dentro de nuestro curso, está la sala de clases online. Es decir, dentro de este curso o de este módulo que estamos impartiendo, está esa sala donde nos vamos a comunicar sincrónicamente con nuestros estudiantes. Esos son conceptos importantes que necesitamos manejar. Eso verás. Muy bien. Muy bien explicada la diferencia, porque efectivamente lo que dice Marcela ocurre con bastante frecuencia. Se confunden los conceptos. Entonces, el campus virtual es como nuestra primera, primera puerta, como dice Marcela, es como estar en el campus, en la puerta de entrada del campus Manuel Monto. ¿Sí? Avanzamos entonces. Entonces, ah, perfecto. Acá, Marcelita me señala que desde acá también yo puedo cerrar una sesión. ¿Sí? Desde ahí, cerramos la sesión y salimos del campus. Vamos, pues. Hablamos de los cursos. Vamos ahora a los cursos propiamente tal. Obviamente, si nosotros tecleamos, hacemos clic sobre el curso, vamos a ingresar a esta página donde vamos a tener cargados los cursos o el diplomado en este caso que estemos dictando y van a estar en orden vertical o en cuadrícula dependiendo de la visual que ustedes quieran tener. Va a estar el nombre del curso, el profesor o los profesores que lo están dictando y van a ver ustedes un número y este número que es como el ID identificador del curso es de mucha ayuda para ustedes como docentes en caso de que lleguen a tener alguna dificultad técnica. Mencionen este código y así nuestros compañeros de TI van a tener muy claro de inmediato de qué curso a qué curso están haciendo referencia. ¿Sí? Gracias, Marcelita. Y ella lo puso en rojo. Bueno, dicho todo esto que suena como mucha materia lo vamos a ver ya en el campo virtual vamos a meter nuestras manitos directamente a nuestra aula y vamos a ver todo lo que la compone y vamos a ver cómo funciona. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? Los estamos esperando a través del chat pueden abrir sus micrófonos hasta ahora todo muy claro gracias gracias profesor hay expectativas hasta aquí vamos con ganas de conocerlo muchas gracias ya Berito vamos entonces a navegar en el aula vámonos a la dime tú si quieres que comparta yo o compartes tú comparte por favor sí ya porque quiero primero que todo queremos invitarlos con Vero a ver una estructura de un módulo de los cursos que tiene la dirección de educación virtual y desde ahí vamos a mostrarles la estructura del curso ¿sí Vero? Sí y luego nos vamos a ir a un aula de práctica que tenemos junto a Vero donde ella va a ir haciendo todas estas demostraciones de cómo trabajar con el aula ¿les parece? ok para eso yo voy a compartir mi pantalla ahora esta sala en la que estamos a propósito todos es la sala de clases online esta misma solo que ustedes ahora están como estudiantes ¿ya? por lo tanto todo lo que Vero está haciendo para transmitirles la información es lo que ustedes también pueden hacer ahora lo que vamos a hacer es compartir nuestra pantalla para poder mostrarles una página en particular entonces voy a compartir mi pantalla completa y me voy a ir al curso para luego puedes mostrar la estructura completamente perfecto tal como dice Marcela la sala que estamos utilizando hoy para esta inducción es el mismo tipo de sala que ustedes van a encontrar van a tener con sus estudiantes solo que hoy día el rol está un poco invertido pero es exactamente lo mismo acá tenemos una estructura de la sala y les quiero comentar un poquito lo que van a ir encontrando ¿sí? esta es la visual general van a encontrar el número o el identificador que les mencionaba antes que es importante en caso de que tengan alguna dificultad técnica el nombre de la asignatura el año en que la estamos dictando el nombre de la asignatura acá vamos a encontrar una primera barra de navegación ¿sí? el contenido es la página central donde estamos es esta donde tenemos este ícono que representa ¿cierto? la asignatura que es muy gráfico de la asignatura que vamos a tomar vamos a encontrar esta primera barra de navegación donde está el calendario los anuncios en el calendario ustedes van a encontrar siempre los eventos próximos que tengan programados ¿sí? puede ser la vista mensual la vista diaria de pronto nosotros recomendamos la vista mensual para que sepan todo lo que viene próximamente pero tienen varias opciones de vista tenemos los anuncios y esto es bien importante lo vamos a ver en detalle acá es donde ustedes pueden ¿cierto? realizar un anuncio para sus estudiantes están los debates ¿sí? ustedes van a ver que dentro del aula los debates van en distintas secciones pero acá en esta opción de debates pueden encontrar de una vez todos los debates que estén disponibles en este caso es el foro de consultas ¿sí? donde sus estudiantes van a dejar seguramente alguna duda algún comentario y el que nosotros siempre les decimos que por favor lo respondan en un plazo acotado está el libro de calificaciones que yo les decía para los que somos de una generación un poco anterior es el símil de nuestro libro de clases están acá los elementos que están para calificar los mensajes si no te preocupes Marcelita los elementos que tenemos para calificar y Marcela va a explicar un poco el tema de rubrica más adelante porque es importante no solamente que califiquemos sino que además reforcemos a nuestros estudiantes en los puntos débiles y también en aquello que lo hicieron bien los mensajes que también es otro elemento de comunicación que yo les decía contamos con una mensajería interna que podemos generar acá un nuevo mensaje y está los grupos y las estadísticas también la formación de grupos y esto es bien importante lo que señala ahí Marcela con el cursor más de una vez les puede pasar que ustedes suban un material y el estudiante le diga que no lo ve o que él sí básicamente que no lo ha podido visualizar a través de esta herramienta esta vista del estudiante ustedes van a poder adquirir el perfil del estudiante y efectivamente confirmar qué es lo que está viendo el estudiante si es lo mismo que yo estoy viendo o no sí es muy útil para confirmar si efectivamente hay algo que no se ha subido correctamente algo que no se visualice muchas gracias adquirimos adquirimos entonces el perfil del estudiante vemos lo mismo que él ve tal cual y esto sirve para reconfirmar efectivamente si el material que nosotros pensamos que está arriba y está visible efectivamente está o si está no visible para ellos una vez que confirmamos esto podemos salir del perfil recuperamos nuestro perfil y volvemos a nuestra vista anterior ahora bien vamos a el módulo central vamos a encontrar acá el contenido del curso van a ver ustedes esta especie de rectángulos que para nosotros son módulos cada uno de estos es un módulo y van a encontrar al inicio información general de la asignatura con orientaciones iniciales una pequeña hoja de vida del docente el programa con las fechas más importantes que se aproximan las fechas de prueba las fechas límite la agenda y también información relevante recuerdan ustedes que yo les mencionaba que para la universidad es muy importante el tema de el resguardo de los derechos de autor en esa sección van a encontrar esa información acompañado por un video van a encontrar un código de conducta de nuestros estudiantes y también van a encontrar una información con respecto a la duración de las grabaciones porque efectivamente tal como hablamos todas las clases son grabadas pero tienen una duración específica que son 90 días está el foro de consultas es aquí donde sus alumnos sus estudiantes van a dejar todas sus dudas ellos también se pueden comunicar entre ellos a través de este foro cómo interactuamos en este foro acá está el encabezado del foro y nosotros podemos tomar la opción de responder ahí está y podemos decir estimado profesor me quedó clara su respuesta o profesor hay algo que todavía no entiendo completamente y hecho esto podemos entonces dar la opción de responder podemos también si queremos algo más destacar en negrita incluso adjuntar algún documento algún link alguna imagen tenemos varias opciones para poder contestar muy bien acá ustedes van a ver todas las personas que han interactuado en este en este foro si se espera idealmente que todos los estudiantes participen en el foro la participación también es algo que si bien es cierto no siempre es con nota marca el interés la interacción de nuestros estudiantes acá tenemos el material de estudio si tenemos la presentación de la clase nosotros acá podemos subir el material que deseemos que nuestros estudiantes reciban tenemos también la posibilidad de hacer una videoclase todo lo que necesitemos subir a esta asignatura para poder garantizar la comprensión de nuestros estudiantes podemos crear diferentes recursos copiar recursos siempre que tengan esta opción como del signo más significa que van a tener más opciones que pueden ir desplegando si pueden crear carpetas pueden exactamente pueden cargar material documentos enlaces todo lo que ustedes consideren que puede aportar al aprendizaje de sus estudiantes también está la opción de material complementario si pueden ser algún link alguna ley o algún reportaje o ley o todo lo que ustedes sientan que contribuye alguna modificación de normativa como dice ahí que contribuye al aprendizaje de la materia va en esa sección también y bueno y luego están obviamente las evaluaciones como todo proceso cierto tiene que ser medido en algún punto entonces vamos a tener las distintas evaluaciones que pueden ser evaluaciones por unidad y finalmente las evaluaciones finales si hay diferentes tipos de evaluaciones algunas son formativas es decir no son medidas con nota aportan al conocimiento pero las sumativas son las que van a aportar a la nota final de nuestro estudiante pero si solo quería hacer un alcance a nuestros maestros y maestras hoy participando y es que a ellos se les van a pedir las evaluaciones si es que ya no se las pidieron y cuando ellos reciban su módulo estas evaluaciones debiesen estar ya cargadas porque las carga su coordinadora virtual ellos no cargan las evaluaciones se las cargan igual que el material los carga la coordinadora maestro y ya parece genial si él tiene la manito levantada hola si gracias no solo una una breve consulta lo que pasa es que por lo menos el el diplomado entiendo que parte el 11 de diciembre y digo entiendo porque hasta ahora no tenemos programa no tenemos nada entonces me queda la duda si este material que o sea todo lo que te están mostrando somos nosotros los que tenemos que vamos a subir el material diseñar este módulo que nos toca hacer o va a haber ayuda de parte de la universidad diseñador gráfico o algo así ok en general lo que se estila en la dirección de educación de educación continua es que ustedes envían el material y quien sube todo este material a la plataforma o a nuestras aulas virtuales es la coordinadora virtual por lo tanto si les van a pedir el programa probablemente les van a pedir el el material eso es algo Tati parece que se retiró justamente de la sesión pero les van a pedir el material para poder subirlo porque yo pregunté si había algún curso de los de ustedes me dijeron que no estaban todavía lo que nos hace poder decirles que a ustedes les van a pedir ese material eso a usted maestro Ian por su importantísima pregunta sí como dice Marcelita les van a pedir el material pero nosotros vamos a ser los responsables cierto de subirlo para que esté disponible mira la profesora Marcela tiene ahí levantada la manito también díganos por favor hola buenos días disculpe que en ese momento no escuché también pero ese material atiende un formato en específico existe un formato de programa un formato de presentación y nosotros seguimos ese formato y les enviamos el material maestra Marcela muy buenos días el formato nosotros como dirección de educación virtual les acompañamos en relación con el aula y el uso del aula todo lo que tiene que ver con el contenido académico lo ven directamente con dirección de educación continua es decir Tatiana y Karina me imagino Karina Trejo no sé si la ubican es la coordinadora virtual y con ellas van a ir coordinando la subida del material ellas van a solicitarles el formato o el tipo de material que van a requerir para hacer subido pero bajo ese paraguas en el fondo es importante que ustedes sepan que de haber material de estudio obligatorio que ustedes hayan entregado pueden de todas maneras en algún momento subir nuevo material como Vero les acaba de mencionar ¿no cierto? a través de pasando el cursor a través de este signo más pueden subir estos enlaces por ejemplo y otros materiales eso a usted maestra muchas gracias muy bien algo más que quieras acotar Marcelita o vamos al lado izquierdo de la pantalla ahora para mencionar muy bien gracias entonces hablamos del contenido central ¿cierto? de donde está el contenido del curso vamos ahora hacia el lado izquierdo van a encontrar ustedes ahí la columna donde están los profesores del curso profesor profesores puede haber más de uno y también está si vuelves hasta un segundito Marcelita gracias está la opción de poder enviarles un correo directo desde ahí muy bien y importante que en detalles de acciones tienen la posibilidad de ver la lista de participantes del curso todos los que están dentro con sus distintos perfiles pueden elegir pueden elegir pueden elegir ahí la visual puede ser en cuadrícula puede ser vertical van a ver todos los que hacen parte de esa asignatura perfecto y vamos entonces a ver ahora esto que es importantísimo porque es nuestra sala de clases llamado en la plataforma el class collaborate está representado por una camarita que cuando está activa cuando hay alguien dentro de sala adquiere un color morado y empieza a parpadear como se une una persona o ustedes ingresan a la sala es a través de unirse a la sesión ir a la sala del curso y van a ver como muestra Marcela ahí se va a abrir en una nueva pestañita va a empezar a girar y va a decir class collaborate y vamos a ingresar así tal cual lo está haciendo ella ahí está esta es la sala de clases tipo que tiene el sistema o la plataforma disponible para ustedes en el lado izquierdo en estas tres pestañitas van a encontrar la opción de grabar acá está la opción de iniciar la grabación también de detener la grabación acá quedó activada la camarita está en rojo si ustedes se fijan luego en el área central baja muy bien gracias Marcela ahí detuvimos la grabación de prueba y tenemos la opción también desde ahí de cerrar la sesión muy bien muy bien muy bien cuando cerramos la sesión siempre va a haber van a aparecer estos íconos que nos van a preguntar cómo fue la calidad técnica que encontramos en la plataforma siempre explicamos qué es eso qué es la calidad técnica de cómo se escuchó cómo se vio en cámara etcétera y una vez que respondemos o podemos omitirla podemos salir de ahí muy bien gracias en la parte central baja van a tener ustedes estas opciones la primera cierto es el avatar o en este caso Marcela tiene una fotografía donde nosotros podemos ingresarla desde ahí siempre le sugerimos a nuestros docentes y también a nuestros estudiantes que marcan su presencia social con una fotografía es muy importante genera proximidad genera presencia podemos también indicar nuestros estados y vamos a ausentarnos un momento de la clase por una circunstancia y ya volveremos o ya regresé ya volví podemos marcar nuestros estados está el micrófono sí muchas gracias Marcelita ya regresé dice Marcela efectivamente me ausenté unos minutitos de la sala pero ya volví y es bueno que el profesor sepa eso es bueno que ustedes como docentes sepan que el estudiante se ausentó puede también manifestar su acuerdo o desacuerdo con alguna con algún comentario hecho en clase y ese icono va a adquirir ahí otra forma etcétera es muy interactivo sí es muy interactivo es una buena herramienta para saber cuál es incluso nuestro estado anímico está el micrófono cierto para poder intervenir en clase ahí está activo obviamente los alumnos también lo tienen este es el icono de la cámara como nosotros con Marcela al principio les saludamos la cámara ahí está Marcela saludando la cámara pide siempre una doble confirmación una para confirmar que está encendida y la otra les muestra en general un preview para ver si ustedes están de acuerdo con la imagen que les muestra o con la luminosidad que recibe etcétera y está esta personita con la manito levantada que en este caso va a representar cuando sus estudiantes hagan alguna consulta el sistema les va a asignar un número una especie de fila virtual donde cada uno de ellos va a tener su tiempo para hacer la consulta y luego tenemos en la parte inferior algunos algunas otras herramientas que les queremos mostrar está el chat que es un chat general donde participa todo el curso acá se pueden ustedes enviar mensajes interactuar también como nosotros les hemos dicho hoy que nos dejen preguntas en el chat ahí está Marcela muy bien tiene acceso a iconos también a emoticones muy bien acá está el icono de participantes muy bien que tengan un muy buen día dice Marcela acá está muy bien ¿qué van a ver acá? ustedes como docentes van a tener el rol de moderador ¿sí? y todas las personas que vayan entrando y tengan el rol de participantes son sus estudiantes ¿sí? muy bien tienen la opción de sí está el micrófono activo está Marcelita ahí con la manito levantada es importante que cuando la consulta quede resuelta bajen la manito porque si no les va a quedar ahí la alarma de algo no resuelto ¿sí? van a poder ustedes ver la calidad de internet a las que están conectados en general el verde indica que es óptima el amarillo que es intermedia etcétera muy bien están los controles del asistente tal cual importante que sepan que ustedes como docentes tienen un perfil amplio pueden pueden compartir archivos pero sus estudiantes tienen un perfil limitado ¿sí? de manera que si ustedes les dan la posibilidad de compartir archivos eso ya depende de cada docente acá está vamos a la a la sección de compartir contenido ustedes tienen la opción de compartir una pizarra en blanco ¿sí? donde pueden escribir en esta pizarra usar marcadores para poder dibujar yo no me ofrezco para dibujar en la pizarra porque mi pulso es muy malo pero Marcelita tiene ahí va ella está haciendo un corazón tienen esa posibilidad de pizarra en blanco en la que pueden pintar pueden escribir pueden remarcar ¿sí? para hacer también más interactiva su clase muy bien gracias Marcela pueden borrar todo como está borrando Marcela es igual a una pizarra en blanco en la que pueden interactuar con distintos colores etcétera muy buenos días genial pueden compartir la aplicación de pantalla también hay flechas y hay de todo yo lo intenté Marcelita estuve dibujando pero a mí ni siquiera con las líneas rectas me queda muy bien ni siquiera con las líneas rectas me queda muy bien pero es muy útil pero cuando están con un powerpoint como lo veíamos al principio cuando tienen un powerpoint en el compartir archivos es factible utilizar esta paleta de herramientas porque cuando comparten pantalla estas paletas desaparecen por lo tanto solo en compartir archivos es importante es importante y lo otro es que cuando están compartiendo archivos o una pizarra en blanco existe la posibilidad de que lo estudian también descargar lo puedan descargar exactamente pueden compartir la pantalla que es lo que estamos nosotros haciendo en este minuto con Marcelita Marcelita está compartiendo su pantalla tienen bastantes opciones para compartir pueden compartir una pestaña una ventana o bien su pantalla completa dependiendo de lo que ustedes quieran mostrar se ve ahí acá está mostrando el acceso a la página central de la universidad Marcela entonces a ver dejemos de compartir ahí nos estamos mostrando el el tutorial cierto estabas en la parte de tutorial a los docentes eso era lo que tú querías mostrar eso es lo que quería mostrar ahí estás esto quiero aprovecharme para mostrarles en el fondo el link que les enviamos por el por el chat por ejemplo acá si se fijan estamos compartiendo una pantalla yo estoy compartiendo una pantalla de mi equipo y por ejemplo yo quiero mostrarles este pequeño video entonces un segundito ver si si bien este es un spoiler de lo que les va a mostrar Vero dentro de un ratito pero básicamente me interesaba que ustedes supiesen que es factible compartir incluso material en tiempo real que tenga audio ¿sí? así como páginas o Excel donde están todos ustedes o algún otro material que sea importante que ustedes puedan o quisieran mostrar eso ver como dice Marcela es compartir en tiempo real entonces tienen varias opciones también de compartir como les decía la pantalla puede ser a través de una pestaña o la pantalla completa como estamos haciendo en este minuto para mostrar la sala de clases pueden compartir la cámara ahí está Marcela esto sirve sirve básicamente si tenemos otra cámara por ejemplo no solo la que tenemos en el equipo si yo quisiera mostrar algo diferente por ejemplo quiero mostrar en detalle un lápiz el compartir cámara que aparece ahí es una segunda cámara no tenemos mucho registro de que la utilicen muchos docentes más en la en la línea de salud pero es importante que sepan que está esa opción está también la opción de compartir archivos se va a desplegar ahí la opción de compartir ahora qué tipos de archivos pueden compartir pueden ser archivos de imágenes powerpoint o pdf eso lo pueden compartir ustedes con sus alumnos y una vez que los carguen hacen compartir ahora para que ellos lo puedan eso muchas gracias marcela ahí está podemos elegir un material que queramos compartir con ellos y damos le damos a la opción se carga incluso incluso pueden cargar sus sesiones con anterioridad como aquí hay otras otras sesiones cargadas o hacerlo previamente a la clase siempre para nosotros es bien útil de pronto tenerlas precargadas en virtud del tiempo también y ahí está cargado y debemos hacer clic nuestro guía puso una foto muy bien muy bien consulta cuando uno sube estos documentos la ppt ¿quedan disponibles para los alumnos por cuánto tiempo o se borran al cierre la sesión? cuando usted sube por ejemplo este ppt o este pdf que acabamos de subir queda aquí cargado para usted eternamente solo cuando usted lo está compartiendo en una sesión sincrónica ellos van a poder descargarlo mire tienen ese ícono y al dar clic en el ícono se descarga el pdf para ello y se descarga el pdf completo es decir todo los todos los todo el powerpoint en el fondo ya vale gracias a usted maestro por la pregunta y aquí es donde nosotros decíamos que podíamos por ejemplo marcar que hay un error justo en este podíamos marcar con el pincel donde queremos hacer algún destacador o podemos usar el puntero o usar el texto para poner algún comentario adicional un mensaje ok ustedes como docentes también tienen la opción al principio o durante la clase de realizar sondeos como hemos hecho con marcel a veces queremos decir por ejemplo quieren cambiar la fecha de la prueba o quieren que hagamos un reforzamiento esta es la mejor manera de medirlo de manera rápida e interactiva con sus estudiantes ahí está y ahí está lo que acaba de votar marcelita que marcelita votó por el aplazamiento de la prueba por ejemplo y van a tener una forma rápida van a tener los resultados de la encuesta en línea para poder ver qué acción tomar opción múltiple opción de sí o no exacto existe ver o perdona la posibilidad de que algunos maestros puedan en un slide de su powerpoint hacer una pregunta con cuatro opciones y en sondeos activar sin necesidad de escribir aquí la pregunta porque podrían hacerlo pregunta y escribir las opciones si las tienen en su slide pueden darle clic a inicio y ellos van a poder ver la pregunta en la presentación y marcar su opción eso es también útil y es muy interactivo es muy directo además muy rápido ahí está eso con respecto a los sondeos y otros otra opción que tienen como docentes es generar grupos de trabajo si pueden generar grupos de trabajo de manera personalizada aleatoria o también existe por personalizado por grupos del curso tienen varias opciones para formar grupos de trabajo ahí está por ejemplo yo quiero poner un grupo color rojo el grupo color amarillo y lo vamos ahí conformando para poder trabajar durante la clase pero si me permite es que aquí no se va a ver mucho porque porque solo estoy cargada yo pero de haber más miembros al hacerlo aquí no se activa obviamente lo aleatorio porque solo hay una persona pero en este caso yo podría tomar al estudiante en forma personalizada y cambiarla al grupo uno esto es básicamente para trabajar sincrónicamente en trabajos grupales y esto tiene la salvedad que si yo estoy grabando e inicio el trabajo en grupo esto deja de grabarse ya por lo tanto cuando doy clic a inicio fíjense yo estoy en la sala principal y se inicia el trabajo grupal entonces ya ahora yo estoy cargada en el grupo uno como profesor siempre me voy a poder mover con estas puertitas al grupo dos por ejemplo para ir a escuchar y ahí me estoy moviendo al grupo dos todo esto dejó de grabarse o puedo volver a la sala principal no es cierto y cuando vuelvo a la sala principal voy a poder escribirle a todos los estudiantes que está volviendo y finalizo el trabajo y los hago volver a todos a la sala principal eso es importante también que ustedes puedan reconocerlo claro cumplida la actividad van a poder volver a la sala principal a la a la clase propiamente tal el profesor Ian tiene ahí la manito levantada si en otras plataformas cuando se hace este cambio los alumnos tienen que hacer nuevamente el chequeo de cámara y micrófono o aquí es automático y la otra es cuando están en sala lo que se hable en la sala principal las salas no lo escuchan ¿cierto? ni se ve lo que se está haciendo en la sala principal no o sea ellos no tienen gracias por la pregunta permiso Berito no tienen que volver a chequear cámara ni nada eso se mantiene en función de lo que han estado utilizando en la sala principal si ellos se van a los grupos y nos quedamos en la sala principal por ejemplo maestro Ian y yo los estudiantes se van a sus salas si nosotros nos quedamos en la sala principal esto va a seguir grabando así que las salas pequeñas no van a escuchar pero tenemos que fijarnos de lo que hablemos porque va a seguir grabando si nos quedamos ahí ¿ya? es un tip pero el resto de las aulas no lo escuchan si nosotros escribimos un mensaje por chat lo van a recibir eso sí no sé si con eso contestamos la pregunta sí muchas gracias a usted Berita muy bien eso con respecto entonces a la salvedad que hace Marcela con respecto a los grupos tenemos también la sección de ajustes vamos a pinchar sobre esa sección acá es donde les comentábamos que suban una fotografía es tan sencillo como cargarlo desde ahí elegir la fotografía que más les acomode y poder ponerla como les decíamos al principio es importante para nosotros porque marca la presencia social genera cercanía muy bien y pueden tomar la opción de dejar siempre esas fotos y las que le agrada o irlas también cambiando o cancelar si es el que no le gustó y volver a cargar otra configurar el tema de cámara y micrófono probar si el audio funciona ahí está Marcela en cámara nuevamente perfecto y también ver los ajustes de notificaciones ahí hay una variedad bien amplia de notificaciones que pueden llegar a recibir y siempre les decimos que eso depende de cada uno dependiendo de hay algunas personas a las que los mensajes de pronto está como pop-ups que saltan les pueden a veces no sé llegar a incomodar un poquito ahí pueden configurar o dejar de recibir cierto tipo de notificaciones marcar y desmarcar las que más les acomode perfecto ahí está los permisos de los participantes les decíamos al principio que ustedes como docentes van a tener una amplia una amplia cantidad de permisos no así los participantes los estudiantes tienen una una un perfil limitado pero ustedes les pueden conceder permiso a través de estas pestañitas es importante que si bien es cierto en la configuración de la sala puede que ellos no tengan el permiso de dibujar la pizarra pero justo en una sesión necesito que ellos intervengan igual como lo vimos hace un rato en las líneas y el remarcar nosotros podríamos venir acá y darles el permiso de dibujar en la pizarra en los archivos si el curso está muy bullicioso y le decimos bajen sus micrófonos y no nos hacen caso podemos quitarles el permiso quitar el permiso significa que no les va a aparecer el micrófono o quitarles el video ya no les va a aparecer el icono de cámara ya a los estudiantes entonces desde acá estos son permisos dentro de la sesión sincrónica nada más porque los otros permisos se toman desde el aula propiamente tal cual como dice Marcela de pronto los estudiantes pueden estar un poco más inquietos estar ahí a portas de una prueba y a lo mejor están un poco más bulliciosos todo eso es manejable desde esa opción que les mostramos recién o podemos también silenciar a todos sí exactamente perfecto salimos de ahí ajá muy bien hacemos la evaluación listo salimos de ahí ahora importante nosotros les mencionamos siempre que las clases son grabadas donde vemos esas grabaciones frente al icono de Class Collaborate que es esta camarita van a ver la opción de tres puntitos y si ustedes la despliegan como muestra Marcela ahí tienen la opción de ver todas las grabaciones sí ahí está se abre esta ventanita que nos muestra cuántas grabaciones tenemos importante mencionarles que las grabaciones siempre van a estar desde la más reciente a la más antigua siempre van a tener también la información de la duración sí y vamos a poder mirarla o eliminarla si es que fuera necesario pero tenemos la opción de ir mirándolas de ir descargándolas de mandar el enlace por ejemplo de mandar el enlace de esa de esa clase ya para que nuestros alumnos lo refuercen pero están disponibles dentro de la misma herramienta de Class Collaborate es importante que dime Marcela que cambien el nombre pues siempre va a decir como grabación 3, 4, 5 entonces si ustedes ya saben que es la clase 1, 2, 3 en ajustes de grabación pueden cambiarle el nombre a la clase clase 1 introducción clase 2 etcétera claro para que sea más más claro e identificable también porque eso lo asigna el sistema propiamente tal y el sistema no discrimina el nombre de la clase por ejemplo ahora ¿cuánto tiempo duran las grabaciones? todo tiene un periodo de 90 días ¿sí? para que el alumno ustedes la puedan la puedan rescatar la puedan volver a visualizar y la puedan descargar también también pueden ver la cantidad que se ha visto ¿cuántas veces ha sido visualizada una misma una misma grabación? ahora si la grabación no está entre las más recientes puede ser un poco más antigua la podemos buscar a través de los intervalos dándole ¿cierto? los periodos de tiempo a través de los cuales queremos buscar todo septiembre de septiembre a la fecha y el sistema nos va a ir mostrando cuántas grabaciones tenemos ahí disponibles Marcelita no sé si hay alguna sí quisiera saber si hay alguna consulta de parte de los maestros maestras sobre lo que es la sala de clase online para nuestra sala de clase sincrónica genial súper claro nos dicen buenísimo muy bien qué bueno porque de aquí ya nos vamos a pasar a un aula de prueba para ir mostrando gracias maestra Marce para ir mostrando las herramientas de comunicación que esto es más es más simple y requiere de ir haciendo más más click ah mira maestra Patricia dice que es familiar desde la vista del alumno hasta ahora todo ok perfecto ah perfecto fíjense que esas ventanas emergentes que aparecen aquí en la esquina es porque dentro del aula porque como yo estoy compartiendo pantalla he dejado la notificación de visualizar cuando ustedes escriben en el aula porque si no yo tendría que estar o el profesor tendría que estar o la Vero tendría que estar así como a ver esperen escuché que alguien escribió y nos vamos a venir acá y esto es lo que tenemos que evitar porque si nos vamos a la sala se genera esa vista mnemotética que tenemos que evitar para que los estudiantes y nosotros también no nos enredemos el profesor Ian levantó la mano nuevamente cuéntenos profesor sí me entró una duda que también en otra universidad ocupan esta misma pero como profesores teníamos que esperar a alguien de la universidad que estuve de moderador o de administrador de la plataforma para dar la partida empezar a grabar nosotros como profesores tenemos esa autonomía de partir la clase o tenemos que esperar algo no tienen absoluta total autonomía ustedes llegan a su clase saludan a los estudiantes y entonces parten y graban su clase gracias a usted alguna otra pregunta pasamos entonces a lo siguiente donde no haber otra pregunta importante lo que menciona Marcelita ahí que está resaltando con el cursor en el campus virtual van a encontrar esta columna de navegación al lado izquierdo y van a encontrar acá su nombre en el caso está el de Marcela y acá pueden ustedes subir una fotografía también a través del proceso muy parecido al que hicimos dentro de la sala de clase que es cargar una imagen en el perfil o borrar la que tenemos porque no nos agrado más entonces buscamos cargamos desde nuestro computador la imagen que más considere que se ajusta y la ponemos ahí si vamos a tener ahí algunos ajustes de notificaciones que podemos manejar desde esta sección también como ajustes generales de notificación las notificaciones emergentes que como yo les decía de pronto algunas personas las distraen y estamos ahí en la sección ahora de cursos vamos a ver si carga ahí está esta es la visual que van a tener ustedes dentro de el curso si y la pueden elegir en cuadrícula o vertical hacemos la salvedad de que la la imagen de cuadrícula es aleatoria la elige la elige la plataforma por nosotros no nosotros así que es tal cual es aleatoria no guarda relación necesariamente con con la asignatura que se esté dictando van a encontrar ahí el nombre de la asignatura como perdón ahí está no le iba a decir con la nomenclatura o el código así exactamente el que el que está arribita siempre es el es el identificador de su curso ahí está y ahora vamos a entrar vamos ahí este es un curso de práctica aquí vamos a empezar a a rayar aquí podemos meter las manitos a la masa entonces anuncios por ejemplo recuerdan ustedes que les mencionamos que era la primera herramienta de comunicación cómo creamos un anuncio aquí hay algunos que están creados de prueba nosotros vamos a crear uno nuevo cómo lo creamos a través de esta opción más gracias Marcela siempre a nuestros anuncios debemos encabezarlos con un título que sea obviamente muy descriptivo de lo que queremos comunicar muy bien muy bien bienvenidos y bienvenidas al modo tanto por defecto están obviamente todos los miembros del curso y acá nosotros ponemos este mensaje de anuncio siempre tiene que ser bastante breve sí y claro les damos la bienvenida al curso les informamos que la prueba del día de hoy comienza a las 19 horas etcétera todo eso lo podemos hacer desde acá podemos adjuntar enlaces ahí vamos a dejar el de los tutoriales como dice Marcela muy bien para que sepan que ahí están los tutoriales que les mencionamos hace un ratito podemos adjuntar algún archivo muy bien ahí vamos a ver cómo se carga podemos perfecto ahí ver el nombre del archivo y también Marcelita importante que tienen la opción de enviar una copia de este de este anuncio a los correos de los destinatarios y también hasta programarlos también existe esa función siempre siempre se parte el supuesto que un anuncio es algo como que demuestra una urgencia pero también existe la posibilidad de dejarlo programado con antelación día fecha hora muy bien vamos a enviarle una copia a los destinatarios y ahí queda sí ahí queda como borrador muy bien vamos a ingresar y ahora decimos publicar ahora si estamos seguros podemos desde acá desde los tres puntitos siempre volver a editar eso también es importante podemos editar podemos copiar este mismo mensaje pero una vez que estamos seguros se publica publicar ahora tal cual vamos a borrar alguno para que ustedes se den cuenta lo sencillo que es y vamos a dejarlo ahí el primero que estaba muy bien los mensajes vamos a la sección mensaje yo les comentaba al inicio que el el aula cuenta con una mensajería interna como escribimos nuestro mensaje a través de esta pestañita de nuevo mensaje están ahí la opción de todos los miembros del curso está también la opción de grupos si a quien le quiero escribir muy bien y también podemos enviar una copia al correo al igual que 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 les mencionábamos con el tema de archivos acá podemos escribir el mensaje un mensaje específico o masivo tal cual y tenemos la opción de adjuntar de enviar enlaces muy bien ahí está video de inicio un video de youtube también estamos hablando de una herramienta muy interactiva se tienen tienen múltiples formas de hacer llegar información o compartir información con sus estudiantes seleccionamos un archivo por ejemplo ahí está el video de youtube y lo cargamos al sistema ahí a nuestro mensaje y lo enviamos y ahí queda esa es la forma en que va a quedar una vez enviado muy bien algo más que quieras acotar marcelita respecto a la mensajería cómo crear mensajes a los destinatarios del mensaje primero quisiera saber si queda alguna duda porque para responder un mensaje simplemente tenemos que irnos un poco más hacia abajo porque vamos a ver el mensaje irnos un poco hacia abajo y aquí puedo enviar una respuesta responder un mensaje y lo otro que es importante es que cuando hay un mensaje y hemos cargado por ejemplo a dos personas o tres siempre podemos agregar más participantes pero no podemos quitarlos se genera un mensaje grupal y así queda si yo quisiera solo hablar con una de ellas debo crear un mensaje nuevo solo para esa persona no sé si hay alguna consulta o duda o comentario o queja también todo sirve ¿no? estamos mirando en el chat hasta ahora todo ok todo bien muchas gracias vamos ahora entonces hablábamos de los anuncios ahora vamos a hablar un poco de los foros de consulta el foro de consulta está en la parte de contenidos de la asignatura y es una herramienta muy 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 simple acá están los lineamientos de cuál es la finalidad de estos foros de consulta y es aquí donde sus estudiantes van a ser seguramente van a plantear o van a plasmar alguna duda ¿sí? muy bien les invito a hacer sus consultas o comentarios en esta sección muy bien y desde ahí muy bien leeré y responderé cada diariamente ok día por medio muy bien recuerdan que al inicio les comentaba que es importante para bajar el nivel de ansiedad de sus estudiantes indicarles cada cuánto intervalo iban a responder tal cual como dice Marcela ella está poniendo ahí que leeré y responderé día por medio ¿sí? algunos pueden poner cada 24 horas o todos los días después de tal hora eso ayuda mucho que esos estudiantes sepan cuando pueden esperar respuesta de parte de ustedes y hacemos simplemente ahí a través de responder aquí respondo al foro muy bien y van quedando los mensajes en el sistema aquí vemos que todavía no hay ninguna actividad por parte del estudiante no ha habido comentarios muy bien algo más que quieras remarcar Marcela hasta aquí hemos hemos visto el reconocimiento del campus la estructura del aula las herramientas de la sala de clase online todo lo que tiene que ver con la comunicación de los estudiantes en esta presencia social del docente que es tan importante cuando estamos en educación en línea y nos quedaría el libro de calificaciones que se lo vas a presentar tú exacto exacto no sé si hay alguna consulta de nuestros maestros maestras algún comentario algo que quisieran repasar en torno al aula la profesora Andrea levantó la mano hola lo que pasa es que Patricia y yo vamos a hacer por lo que tenemos entendido son cursos sense tenemos que trabajar de la misma forma sí sí o sea de la misma forma comunicándose con los estudiantes enviando el material teniendo clases sincrónicas hasta aquí en general las mismas acciones o actividades que tienen la mayoría de los cursos de la dirección de educación continua ahora si al ser un curso sense necesita de una asistencia en particular etcétera todos esos datos se los van a entregar desde la misma dirección de educación continua ya muchas gracias y a usted maestra y maestra patista había escrito también en el chat déjame mirar dice todo bien la profesora Patricia Jara es bastante amigable sería bueno que nos enviaran el video para repasar por supuesto así será en ella bueno a propósito de la pregunta perdón pero que nos hace maestra Andrea en detalles y acciones nosotros también contamos nuestras aulas con el espacio de asistencia esta asistencia que podría ser útil para llevar un registro no va directamente relacionada con SAP o llevar el registro a CENSE pero puede llevar una asistencia para ustedes en términos de si hay presencia o no del estudiante en la clase sincrónica pero eso insisto es una información que de seguro les van a entregar directamente desde dirección de educación continua y para ir terminando y no pasarme mucho del tiempo que nosotros pedimos que nos guardaran en su agenda primero que todo gracias Berito por el pase y la presentación clarísima de esta primera parte quiero invitarlos a revisar esa parte que nos toca como docentes cuando tenemos que calificar y retroalimentar a los estudiantes ustedes van a tener por cierto como Vero les mostraba hace un rato las evaluaciones ya cargadas en sus aulas por ejemplo aquí hay algunas actividades no cierto tareas o exámenes que van a estar ya previamente cargadas y con tiempo entonces si fijarse por ejemplo si es una actividad cuando hablamos una actividad es una tarea donde el estudiante tiene que subir algo a plataforma y la actividad se muestra con este icono de crucecitas y tickets versus una actividad del tipo foro o una actividad del tipo cuestionario que son preguntas como bancos de preguntas ya estas preguntas o estas actividades van a estar respondidas por los estudiantes van a enviar sus evaluaciones y todo eso lo vamos a revisar el tipo de actividad lo vamos a ver desde el contenido del curso por ejemplo esta era una actividad grupal a propósito si yo tengo pensada una actividad grupal debo fijarme cuando reciba mi curso que esta actividad esté oculta ya el estudiante no puede verla porque voy a tener que crear un grupo si ustedes necesitan crear grupos por favor guarden nuestros correos Verito los va a escribir ahí en el chat si me ayudas Vero porque les vamos eso les vamos a enviar un tutorial sobre creación de grupos ya no voy a entrar en esto directamente porque también necesito ir directo a lo que es el libro de calificaciones si ustedes necesitan crear una actividad grupal primero tienen que crear los grupos eso va a hacer que cuando tengan que calificar bastará que un integrante del grupo envíe la actividad y toda la retroalimentación y la nota va a ir directamente a todos quienes forman parte de ese grupo ahora desde la calificación individual nos vamos a ir al libro de calificaciones que es este libro de clases que como ustedes pueden ver tenemos una vista en vertical aquí ustedes podrán ver que hay varias actividades a diferencia del curso ordenado que estábamos viendo acá ¿no es cierto? que tiene básicamente la evaluación 1 y la evaluación 2 ¿verdad? entonces en este espacio podemos ver las calificaciones en forma vertical o también en columnas como quieran verlas va a depender de la comodidad de cada de cada uno de ustedes en ambas visualizaciones vamos a poder ver ¿no es cierto? el tipo de evaluaciones que hay y los estudiantes que están cargados en mi curso ¿ya? si yo voy a la vista vertical puedo observar los elementos a calificar la fecha de vencimiento cuánto faltan por calificar y también puedo ir a la lista de estudiantes cuando yo voy a la lista de estudiantes puedo hacer clic en este nombre ¿no es cierto? y me va a arrojar toda la información respecto de la entrega de información de algún estudiante en particular si alguna actividad no está respondida por ejemplo puedo ir en relación al estudiante a enviarle un mensaje directamente ¿ya? también puedo ir a ver la actividad del estudiante ¿qué significa eso? puedo observar si el estudiante ha entrado a clases que en este caso nos muestra ¿no es cierto? que ha estado un promedio de horas bastante bajo en términos del último tiempo en el caso de este estudiante así también eso es actividad del estudiante y en el progreso del estudiante puedo ver qué contenidos ha visto nuestro estudiante por ejemplo aquí nos muestra que no ha visto nada sobre la información de la asignatura no ha visto la información del docente ni la planificación que no ha revisado nada del material de estudio por ejemplo pero que sí curiosamente ha ido a contestar una evaluación y entregó la bitácora ¿con qué fecha y a qué hora? ¿se fijan? entonces hay aquí una posibilidad de ver también de alguna manera o generar ciertas alertas tempranas ir viendo si el estudiante está con algún inconveniente enviarle un mensaje he visto que no ha revisado el foro o etcétera ¿ya? y esta banderita en lila significa que le hemos dado alguna excepción al estudiante ¿qué significa una excepción? que le hemos cambiado la fecha de entrega al estudiante o que le hemos dado por ejemplo en pruebas con tiempo un 20% más o tiempo ilimitado al estudiante para que pueda entregar sus calificaciones esas banderitas son excepciones pero la profesora Andrea levantó la mano tal vez tenga una consulta ahora maestra Andrea perdón no perdonen ustedes lo que pasa es que la conexión se perdió la mía ¿en qué parte dejaron de escucharme? perdón un poquito más atrás quedó como desconectado no pero no importa continúe nomás y es que lo más probable es que también pase a llevar la mano para levantar la mano pero eso quería decir que sería perdido la conexión perfecto pero tú alcanzaste a escuchar sí para mí ha sido continuo yo no perdí conexión así que te he escuchado de manera continua no sé si a quien más le pasó parece que se escuchó todo es que era importante eso porque probablemente eso es importante lo que acaba de ocurrir porque cuando estén en sesión online es probable que les ocurra sí pero la grabación va a quedar continuo si esto hubiese ocurrido que a todos se nos cortó tendríamos que haber vuelto atrás pero la grabación este pedacito quedó continuo sí pero gracias maestra Andrea de todas maneras no gracias a ustedes puede ocurrirnos también ¿ya? bien entonces yo les estaba mostrando que dentro del enlace estudiante podemos ingresar a ver cierto todo lo que ha ocurrido con el estudiante al interior de nuestro curso ahora cuando tenemos elementos calificables por ejemplo tenemos acá una actividad ¿no es cierto? donde dice cuando dice nada para calificar significa que nadie ha entregado su actividad ¿ya? si estamos dentro del plazo eso es natural es esperable pero si estamos fuera del plazo y no hay nada para calificar es preocupante ¿verdad? ¿qué va a pasar aquí? yo cuando quiera calificar alguna evaluación ¿no es cierto? por ejemplo aquí dice un examen cuando se trata de exámenes de preguntas de banco a pregunta estas se van a se van a calificar en forma automática porque son preguntas con alternativas y por lo tanto van a aparecer inmediatamente calificadas siempre y cuando no tenga una pregunta de desarrollo que esa tiene que ir calificada por el docente ¿ya? y por otro lado aquí tenemos actividades grupales o actividades ¿no es cierto? de tareas y si alguien ha enviado una calificación o una actividad y no le hemos puesto la nota o la evaluación ¿no es cierto? nos va a indicar hay uno para calificar o hay dos para calificar o están todos calificados ¿ya? cuando dicen todos calificados es distinto a completado dice todos calificados pero no están publicadas las calificaciones ¿ya? nosotros podemos publicar las calificaciones todas completas ¿no es cierto? o ir publicando una por una toda vez que yo digo publica la calificación digo ok si publica entonces ahí ya queda ¿no es cierto? con este completado aquí dice nada calificar porque no hay una entrega ahora ¿cómo calificamos una evaluación? vamos a venir ¿no es cierto? a este espacio hacemos clic en la evaluación sin entradas significa que no han entregado nada ¿ya? si ustedes me permiten voy a ir a un curso en particular donde tengo algunas calificaciones ya entregadas y en este libro de calificaciones por ejemplo hay una actividad hay una actividad dos ¿no es cierto? actividad tres etcétera entonces yo entro a la actividad del estudiante va a aparecer estas ya están calificadas por cierto ¿ya? esta es una actividad grupal donde los estudiantes enviaron sus intentos ¿ya? y si está activado el safe assign que es el revisor de antiplagio nos va a mostrar igual que en el semáforo en rojo cuando hay un riesgo alto de cierta coincidencia en verde cuando no hay preocupación y en amarillo cuando hay una alerta ¿ya? entonces ¿qué ocurre cuando voy a ir a responder? ya sea que lo haga revisión por grupo o individual la vista va a ser similar solo que aquí va a decir por ejemplo Marcela Cabezas o Ian o Andrea o Marcela o etcétera ¿ya? entonces siempre que un estudiante nos entregue una evaluación a ellos les va a entregar un comprobante de entrega este número ese comprobante es útil para poder pedirle a Blackboard por ejemplo si no vemos la evaluación ¿ya? ¿qué es lo que entregan ellos? aquí ellos pueden entregar ¿no es cierto? su actividad cargada vamos a tener una vista previa ¿se fijan? y en esta vista previa nosotros vamos a poder intervenir es decir nosotros podemos usar esta paleta y usar el dibujo y decir ok aquí lo que tenemos que tener en consideración es ese puntaje es entonces la nota que se está obteniendo podemos hacer alguna intervención con texto tal como lo veíamos en la sala online esa es una manera de retroalimentar ¿ya? otra manera que va a ser muy útil ¿no es cierto? tiene que ver con que hay una rúbrica asociada esta rúbrica la podemos abrir de esta manera ¿no es cierto? y podemos pedir que nos muestre las descripciones entonces descripciones significa que va a desplegar toda la descripción del criterio entonces ¿qué ocurre acá? que cada una de estas evaluaciones nos va a permitir o de estos criterios nos va a permitir poner una calificación en este caso era una pauta de cotejo que tenía un sí o un no con un puntaje en específico ¿ya? y además cada uno de estos criterios tiene un 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 texto al lado ¿no es cierto? que nos permite hacer comentarios entonces por ejemplo si yo quiero comentar algo al criterio voy a tener el espacio de poder escribirle ¿cierto? esto es un plus al material o esto puede permitirnos ver y en forma automática en la medida que voy generando la rúbrica va dando la calificación me es importante que lo puedan visualizar desde ahí para que vean cómo se visualiza en concreto lo mismo que si yo estoy con un tema de proyectos en forma individual ¿no es cierto? por ejemplo en este caso tenemos una calificación ¿no es cierto? aquí la puedo visualizar puedo intervenir esta calificación como les decía ya sea que señale algo les ponga texto ponga un comentario acá estimada estudiante es un trabajo realizado con evidencia por ejemplo y aquí voy guardando los cambios y como les mencionaba en la rúbrica de calificación voy a poder ir poniendo ¿no es cierto? los puntajes conforme a si esto está bueno muy bueno deficiente es ausente etcétera como no veo la descripción le puedo pedir que la muestre y ahí sí muy bueno determina claramente la metodología si yo la necesito cambiar pongo un 14 y cambia automáticamente calificación ¿se fijan? entonces es importante no solo marcar en la rúbrica cuántos puntos tiene el estudiante sino también darnos el permiso de hacer estos comentarios generales al estudiante cuando estamos ¿no es cierto? revisando y retroalimentando al estudiante propiamente etcétera no sé si hasta aquí queda alguna consulta porque de esta manera es como nosotros vamos a utilizar nuestro libro de calificaciones y necesitamos también publicar estamos ahí atentos al chat y también pueden abrir los micrófonos nada en el chat Marcela todo claro nos dice profesoría maravilloso un punto importante y antes de terminar es que cuando vemos el informe de originalidad nosotros vamos a revisar perfecto muchas gracias vamos a revisar el informe de originalidad y aquí dice por ejemplo riesgo medio hay un 33% de coincidencia ¿cómo revisamos este 33%? vamos a ir a mirar ¿no es cierto? el contenido y en una ventana aparte se abre el reporte de originalidad y aquí nos muestra ¿no es cierto? que este contenido tiene algunos datos tomados de la base de datos global es decir de algún otro documento ya subido por el mismo profesor u otro estudiante esa es la base de datos global es la base completa que tiene safe assign también de internet nos muestra que hay algunas coincidencias por ejemplo en wikipedia wow vamos a ver qué dice wikipedia entonces nos abre la página donde eventualmente encontró algún tipo de material y que nos dice que del número 12 y aquí buscamos en el texto a ver dónde está el número 12 que nos está diciendo que lo sacó de wikipedia aquí está el 10 el 12 sandler ronald b hago click y ok aquí dice lo mismo y la fuente original dice lo mismo si voy a la fuente me va a abrir el wikipedia lo más probable es que aparezca sandler donald qué ocurre con esto que al final yo digo pero me está copiando del 12 por eso es que es importante también ver si no hay algún otro 12 en el texto pero parece que no cierto si este es tan relevante si no lo es simplemente yo descarto la coincidencia al ir descartando coincidencia porque requiere que el profesor revise el informe de originalidad ya si no si voy descartando la coincidencia probablemente este porcentaje vaya reduciendo por ejemplo aquí dice que técnica de instrumentos de alteración de datos la técnica de instrumentos que va a utilizar para la tensión posterior de datos ok de dónde lo está sacando de el reporte de originalidad para probablemente otro otro documento que se haya subido no es cierto todavía está cargando que se haya subido a la base de datos global ¿se fijan? entonces es importante de hecho sí porque dice un trabajo académico ok abro el trabajo académico que debiese ser el mismo que nos abrió acá que pertenece a otro estudiante wow a otro estudiante entonces me empiezo a preguntar a ver tiene en ese dato tiene varios unos que están marcados entonces ¿se habrá copiado con el otro estudiante? ¿se fijan? entonces si requiere de una revisión del docente ¿ya? no es que ah mira este documento tiene un 33% de plagio no tienen que revisarlo de todas maneras ¿ya? eso era importante que lo pudiésemos destacar para cuando nos toca revisar un documento dicho esto Berito es lo que yo tenía para mostrarles sobre evaluación con rúbricas y la entrega de los estudiantes no sé si hay alguna consulta duda comentario algún alguna información que quisieran revisar sí gracias Marcela por 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 toda esta sección de las rúbricas y evaluaciones y estamos esperando acá en el chat o con micrófonos abiertos si alguien tiene algún comentario ninguno dice el profesor Ian maravilloso bueno entonces no habiendo ninguna otra consulta todo claro dice la profesora Patricia muchísimas gracias le agradecemos a todos los que han participado el día de hoy el estar con nosotros en la universidad espero que su experiencia de enseñanza sea grata cuentan con nosotros para todo lo que necesiten en el chat ya quedaron mi correo y el correo de Marcela así que les agradecemos muchísimo esta jornada esperemos que haya sido además grata y provechosa para ustedes y una vez más quedamos a su disposición y también como dice Marcela le enviaremos la grabación que es lo que nos estaban pidiendo ahí para reforzar que tengan todos una excelente jornada el día de hoy un gusto muchas gracias vero vero muchas gracias buen día hasta luego hasta pronto chao todos chao gracias gracias chau